Hola taquitos, quiero aclarar de que este vídeo lo acabo de encontrar, estuve buscando en mis cosas, lo encontré, esta reacción de Boku no Hero de la temporada 4, episodio 11, fue del mes de diciembre, así que si es un vídeo viejito, perdonen la calidad, lo siento, y si han sido 3 meses, así que mientras edito este vídeo, esto me está sirviendo un poquito de repaso sobre lo que ha pasado y donde me quedé, así que también pido disculpas por como se ve que estoy tan introvertida, si 3 meses cambian a una persona, así que si espero que lo disfruten, y el siguiente, la siguiente reacción, también fue, ya fue pregrabado, ya pasó un rato desde que lo grabé, así que ya, ok, me caí con los anuncios y continuamos. Hola mis taquitos, ¿cómo están? Para los que no saben, yo soy Takumi-chan y hoy por fin he regresado para el capítulo 11 de la cuarta temporada de Boku no Hero, yeeey. Ok, miren, aún no subo el vídeo que había dicho, porque todavía no lo termino, hoy sí estoy grabando en sábado, por si no lo sabían y se sorprenden, aunque es de noche, por eso la luz está medio, pero bueno, en el último capítulo que acabo de subir hace poquito, que no fue mucho, que hemos estado esperando una semana, la pelea de Pac-Gum con Red Riot se ha terminado, mujer, no lo acabas de subir hace poquito, han sido 3 meses, desde el último capítulo de que estás hablando. Quedó en el empate con el villano, todos los seres están tratando todavía de pasar todos los túneles para poder llegar con Eri, y las paredes todavía siguen moviendo, Deku se las sigue pateando por todas las paredes y yo siento que ese niño se va a quebrar las piernas en un momento o otro, espero que no. Y nos enteramos de esta alianza temporal por parte de la liga de villanos, así que hasta ahí dejo, no resumen, solo estoy diciendo como que las cositas que pasaron, así más corto y así más rápido la reacción. Así que sin más, vamos a ello, ok, y sin más, comencemos. Y perdón por esos ruidos de perro y, lo sé, estoy usando mi laptop, pero es porque mi computadora no está en mi cuerpo, está en otra habitación. Así que, lo siento, tengo que aguantar mi laptop, así que sin más, es mi laptop. Oh, es cuando llegaron a ellos. Oh, y le está pidiendo disculpas. Pero es como que... Oh my god, el cambio. Wow, de la familia. Oh. Oh, sassy. Shit. Oh. Y está como que ya le Ya le dijiste Todo Ah Ah Oh Ups Como es que me dije todo Oh Damn Yo quiero salir Ahora presente ¿Ya se ha enojado? Bueno ya está enojado Oh Últime Uff Oh Uff Sí Es que ya llegó Pues mira Se me está re mal El canto Ah Tu que sabes Oh Hell no Oh my god Oh 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 my god Están las sombras Uff Dejen de remarcárselo No Si Oh my god Oh Oh Damn Si, demasiado Wow, tiene una gran fuerza de voluntad No va a funcionar ¿Ya viste? Oh, le raspo poquito ¡La tiene! ¡La tiene! Oh 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 Se preocupa Oh 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 Esta calidad es tan mala Ya se enojó Oh, hell no Así me manchaste Ah, no Ah, no, esa no es culpa de ella Oh, aquella se me hacía muy raro que fuera su hija Oh, ya estamos viendo su poder Sí, dale, dale Oh, hell no Oh, that's fucked up, that's fucked up Dude Oh 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 Mi teléfono va a morir Esta luz es de la más freada, horrible Dios mío, es como que Oh Oh my god Ah Oh No Oh You're killing me here Oh Oh my god, oh my god, oh my god Oh Oh, ya se enojó Ya me listo con decirle su nombre Oh, aquí va su historia Oh 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 Ok, esta apenas está comenzando Oh my god Oh 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 Hell no oh my god ay me están sonriendo y puedo furiarla ay lo salvaron con veranillo oh que bonito tiene la cara bien rara, somos besos oh no, oh no, ok, ok, ok oh oh he's done oh my god ahhh es un héroe de los buenos, mijo oh 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 es un héroe de los buenos, mijo mi vida no oh my god no, no, no ok, no, esto no puede acabar aquí esto no puede acabar aquí no 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 oh my fucking oh my god ¿por qué? ¿por qué tienen que acabar el capítulo así? ¿por qué? ¿por qué me hacen esto? ahora me van a dejar con ese incertidumbre de que está en el punto de morir después de eso no puede morir, ¿verdad? ¿verdad? ay no ok, continúa oh my god ok, llegaron ok, ok oh 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 ahhh mmmm ok esta calidad es de lo peor pero ok ay no se que decir no me dejo de sorprender a Togata en este capitulo de Minion de mi de mi leon de las Togatas osea no no me dejo de sorprender el hecho de que a pesar de que lo emborracharon al principio si le afecto pero fue mas digo su fuerza de voluntad el querer ayudar y salvar a Eri y lograr ser ese héroe soñado para poder dejar eso a un lado que no le afecte el ataque y aún así logra pasar por estos dos villanos para poder llegar a Overhaul y con Eri y que con la primera patada le rasga la cara y le sale un poco de es como que es como que ya se ensucio ya se enojo pero luego es como que porque le dices a la pobre decirle a una niña es como que es tu culpa que estoy matando a tanta gente es tu culpa es como que me limpio las manos aunque me las estoy ensuciando pero es tu culpa me entiendo no estoy medio confuso y estaba no se el hecho de que le llamo por su nombre es como que es como que no ya con esa baliza ahora va a ir hacia ti y te va y fue ahí que es como que a donde apunto a donde apunto y disparan hacia Eri y para protegerla su singularidad se va en ese momento y así como que no pero no se fue completamente porque logró atacar y golpear a Overhaul so there's that entonces pero ya con los avances como que se ve que ya no puede también por por el filo que tiene al lado del estomago y es como grito Nightingale y a los demás y luego ya por fin te corrompe la pared y aparecen y luego se me hizo se me hizo bonito es como que le dio más feel el hecho de que hayan puesto esas escenas en donde mmm a mi hijo cuando estaba chiquito al parecer se había ahogado se estaba ahogando en el agua y un héroe lo salvó y de ahí quiso ser un héroe pero el papá que le dice desde chiquito ¿sabes qué? si no somos nuestra singularidad correctamente nos podemos partir en dos y es como que decirle eso a un niño chiquito desde como que mi hijo si no tienes cuidado vas a estar a la mitad y que por eso el papá nunca quiso como que persuadir eso de ser héroe por eso pero es como que a mi es como que ok tomare el riesgo pero quiero ser un héroe papá pero bueno miren espero que les haya gustado a mi me gustaba es como que si no así eso es como que resumen de mis reacciones en tres segundos pero otra vez me disculpo por esta calidad de video lo pude grabar en la mañana estoy grabando de noche por eso espero que les haya gustado espero que se encuentren muy bien que hayan pasado una no hice el video pasado una vida espero que lo estén pasando muy bien ya que así es año nuevo mujer cual año nuevo ya pasó año nuevo tres meses tres uff espero que puedan pasar para esa fecha cuando ustedes queridos o haciendo algo que les guste o simplemente usar algo para relajarse pero bueno sin más me despido si son nuevos les doy la bienvenida bienvenida a mis taquitos a mi mono y gracias por ver mis videos o mi video si este es el primer video que ven de mi y si sin más like suscribirse ya me siento otra vez youtube ajá como no pero sin más chao y 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